¡Suscríbete al canal! Las alegrinas me salen caras. Entonces no confía en nosotros. Hermanos, tranquilícense o sufrirán la censura del capellán. ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡En eso coincidimos! Está por debajo de las tolerancias. Compruebe sus unrales. No está bien calibrado. Han encontrado alimañas con los sistemas de agua rota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá! ¡Puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Insis, reduzcan sus efectivos! ¡Despejando el camino! ¡Despejando, Frank! Tengo que recargar. Señor, ¿se ha enfrentado algún negrótropo? Sí, un adversario complicado. ¡Reabastecimiento! ¡Por el Primarca! ¡Maldita la línea! ¡Protegan las baterías! ¡Despejen la zona! ¡Por el Emperador! ¡Recuperándome! ¡Ganada de tormentación! Reabasteciéndome. Varelux, ¿es usted? Cairon, bendito sea el emperador. Me alegro del hombre. ¿Y su escuadra? Ha caído. Un neurotropo los hizo trizas. Tenemos que cruzar el puente. Teniente, nada cruzará con esa bestia ahí. ¿A qué nos enfrentamos? Tiene la retaguardia cubierta y no tenemos efectivos para avanzar. Los cadianos defienden el puente. Hay muchas bajas. Tomen posición junto al puente. Lidiaremos con el neurotropo. Muy bien. Los vengaremos, hermano. Cuídese. ¿Cuál es el plan? Un ataque directo en la retaguardia. ¿Ya está? Cuidado de nuestras capacidades. No, señor. Bien. Asfixiámosles con su propia sangre. Un ataque directo en la retaguardia. Tengo que recargar. Tengo que recargar. ¿Cómo fue? Estábamos defendiendo una fortaleza a un ataque Un cabrillo es un... Tenía su taladro jugando el cráneo Marielus apareció Le cortó el brazo y lo golpeó con él hasta asesinarlo ¡Ah! ¡Honrémosle vengando a sus hombres! ¡Ahí están! ¡Arecílenlos! ¡Honrémosle vengando a sus hombres! ¡Honrémosle vengando a sus hombres! ¡Honrémosle vengando a sus hombres! ¡Déjelo ya, sargento! Su comportamiento ha sido errático Ha accedido a archivos confidenciales ¡Y no nos ha contado nada! Gadriel, merecemos saber quién nos dirige Esta conversación ha terminado. Munición asegurada. ¡Ataquenles! ¡Con gusto! ¡Venid y morid, Xenos! Fíjense en esta ubicación. Varelus, prepare a sus hombres. ¡Han llegado! Estamos a punto de acabar con el Neurótropo. Bien, háganlo sufrir. ¡Concentra el fuego en el Neurótropo! ¡Cortramar! ¡Recargando! 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 ¡Ganado de fragmentación, marco! ¡Vamos! 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 ¡La tentación va! ¡Reabasteciéndome! ¡Ganada de fragmentación! ¡Enfrentaos ya la guía del desesperador! ¡Despejando el camino! ¡Así mejor! ¡Ganada de fragmentación! 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 que fuese escucharle de nuevo se unirá al ataque el camino nos lleva a la cúpula vaya con cuidado hermanos lanza de júpiter nos dirigimos al puente informe de estado el daño es peor de lo que pensaba los tecno sacerdotes están trabajando en ello manténgame actualizado hermanos continuemos los cañanos están repeliendo a los tiranios los guardes llenos huyen ante una pelea justa y les criaturas no hay tiempo para regotearse sigamos avanzando y y ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Los llevamos, hermanos? Sargento, me alegro de verle. Los cadianos tienen el puente controlado. ¿Necesitan nuestra ayuda? Una oferta bienvenida. Suban. El templo está por allí. Teniente, los cadianos solicitan apoyo. Adelante. Gracias, hermano. ¡Ultramarines! ¿El enemigo se ha infiltrado en la cúpula? No, Milord. ¿Qué hay del templo de Zasean? Evacuaron la cúpula hace días. Regresen con la fuerza principal. Nos han ordenado quedarnos. ¿Por qué autoridad? El Capitán Fairbourn. Mantendremos esta posición hasta nuevo aviso. La cúpula está vacía. Avancemos. Pero, señor... Le he dado una orden. Disculpe, Milord. Quizá no me he explicado bien. El Capitán insistió... Son desertores. No, no, no. Tenemos órdenes. Contacte con su Capitán. Si son desertores, los ejecutaré yo mismo. Capitán Fairbourn. Responda. Capitán Fairbourn. Responda. Emboscada. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Más abominaciones! ¡Cobardes! ¡Pagaréis por vuestros actos! ¡Más abominaciones! ¡Venid! ¡Seréis aniquilados! Su campeón ha sido derrotado. ¡Urguen a los herejes! ¡Castiguemos su traición! ¡Mátenlos! ¡No caigan presa de sus trucos! ¡Recargando! ¡Aquí, Akeran! Nos acaban de atacar fuerzas del caos. ¿Estás seguro? Sin duda. Eran Astartes herejes y sus esbirros. ¡Maldita sea! ¿Tienen a luz? Negativo. Estamos a varios minutos. Encuéntrenlo y sáquenlo de ahí. ¡Rápido! ¿A qué esperamos? ¡Reabastecimiento! ¡Munición asegurada! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Cúbranle! ¡Pulverizaré vuestros huesos! ¡Kairon! ¡Tome posiciones defensivas! ¡No cairemos a... ¡Kairon! ¡La ira lo domina! ¡Está poniendo en riesgo la misión! ¡Está atrapado allí! ¡Hay campos de fuerza cubriendo las salidas! ¡Qué peripones a nuestras armas! ¡Otoexistencia sin valor cesa aquí! ¡Recargando! ¡Hasta aquí llega! ¡Reabasteciéndome! ¡La acentación va! ¡Ya está todo! ¡Más! ¡Druéganme más! ¡La salida está bloqueada por la hechicería hereje! ¡El altar! ¡Tiene la marca del archienemigo! ¡Destruyanlo! ¡No! ¡Destruyan esa vil estructura! ¡Artefacto destruido! ¡Miren! ¡Los campos de fuerza están cayendo! ¡Kairon! ¡Vaya a la salida! ¡Hermano! ¡Por las puertas de Hera debe tranquilizarse! ¡No descansaré! ¡Hasta que el último hereje ¡Yazga! ¡A mis pies! ¡Venga a la salida! ¡Suscríbete a Kairon! ¡Le ordeno reagruparse! ¡Tengo otros asuntos! ¡Maldito sea! ¡Necesito cobertura! ¡Vamos! ¡Nunca le había visto perder el control así! ¡Ha puesto el testigo de todo el sistema y lo cierto! ¡Llanado de fragmentación! ¡Ah! ¡Cobardes herejes! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Traidores! ¡Vuelven a la disformidad! ¡Hemos despejado este lado! ¡Concentren fuego en el nivel inferior! ¡Campiando cargador! ¡Campiando el camino! ¡Campiando! ¡Destejando el camino! ¡Canzando Frank! ¡Pudición asegurada! ¡Recargando arma! ¡Descubriréis el miedo! ¡Fragmentación va! ¡Tengo que recargarlo! ¡Reabastecimiento! ¡Recargando! No habrá victoria para ti, Caemon. ¡No quedan traidores! ¡Alcancen a Chiron! ¡Vamos! Sargento, compruebe el perímetro. Sí, hermano. Quiero una explicación. ¿Ahora tengo que justificar mi odio? Lo que tiene que justificar es su temeridad. Los traidores están en deuda conmigo. Y renunciaría a su vida para cobrárselo. ¡Mi deber es la muerte! Su deber es para con el emperador. Morirá cuando y donde él decida. No permitiré una muerte por una vendetta personal. ¿Necesita que se lo recuerde? Teniente, debería ver esto. No. Los deben estar ahí. Están usando un escudo. No. 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 Destruyanlos. Luego purguen a esas abominaciones de la faz de este mundo. Parece que estos son los motivos de los traidores. Así es. ¿Duda que quieran detener a Aurora? Pronto descubrirá que al lidiar con herejes, nada es lo que parece. ¡Granada de fragmentación! ¡Cogiendo equipo! ¡Granada de fragmentación va! ¡Granada de fragmentación va! ¡Suscríbete al cable! ¡Granada de fragmentación! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene un gran azo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí, hermanos! ¡Munición asegurada! Le dijo a Keran que el mecánico debe ser detenido. ¿Por qué? El artefacto que vimos en los archivos confidenciales podría provenir del caos. ¿Qué no fue destruido? Cuentan con un inmenso poder. Cree en poder controlarlo. ¿Y van a entregar a Luz sin más? ¿A permitir que continúe? Esas son mis órdenes. ¿Qué están haciendo? No importa. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos, esclavos de Dios, Kana! Yo te caeré por el que cambia las cruces. ¡El grupo cobardes se ha desvanecido! ¡Otra barrera! ¡Hazen que traes el malo camino! ¡Uten a los heredos para que podamos destruirla! ¡Como listo! ¡Vuelve a la disponibilidad! ¡Vuelve a la disponibilidad! ¡Recargando! ¡Zona asegurada! ¡A por el altar! Parece estar vivo. Sí, vive. Enseñémosle a sentir dolor y a morir. Apesta a disformidad. Colóquese la armadura del desdén y expúlselo. Miren, encoge ante nosotros. Entonces hemos de resistir. Tenemos que romper el hechizo. Los herejes envían unas fuerzas ridículas a por nosotros. ¡Háganles ver su error! Más abominaciones que quieren morir. Déjenme a estas monstruosidades. ¡Por nuestra mar! ¡Sangéndolos! ¡Creen que pueden detenernos! Libremoslos de sus delicios. ¡Mantengan la posición! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Casi estoy! ¡Aguante! ¡Mantenganos! ¡Ayúdenme! ¡Suscar el auspex activo! ¡Están cerca! ¡Granado de fragmentación! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos como uno! ¡Venga! ¡Levántenme! ¡Gracias, hermano! El emperador me protege. ¡Recargando! No habrá victoria para ti, Kaeron. Tengo que recargar por Crencados a Bormacus y sus enemigos. Palabras tan vacías como tus hermanos caídos. Al menos todavía chagran. No habrá nombres mencionados. ¡La ceniza se debe! Acá vamos superándome, por hecho. Te debo una. Vuelve a la disformidad. Misión agotada. Cargando. Despejando el camino. Un momento, hermano. Despejando. ¡Acaben con el hechicero! ¡El altar es vulnerable! ¡Destruyanlo! ¡Rápido! ¡Destruyanlo! No! ¡No! ¡Arribil no! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡No! Podemos destruir el altar Su hechicería se disipa Teniente Titus a la lanza de Júpiter, informe de estado Estamos reparados y en camino Nos vemos en el objetivo El emperador nos protege Lanza de Júpiter, prepárese para la extracción Afirmativo En nombre del emperador, ¡abran las puertas! Morias Luz Les debo mi existencia Acompáñenos ¿A dónde? A la marcaza de batalla Muy bien, pero he de hablar con el archimago Snossi de inmediato Ha muerto Muerto Deberá reemplazarle Luz ¡La marcaza de Júpiter! ¡Apúrre! 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 Barcaza de batalla aproximándose La fuente de energía Es peligrosa He pasado toda la vida estudiándola Le aseguro que no es peligrosa En las manos adecuadas Arrogante ¿Por qué se inmiscuye el Mechanicus en lo desconocido? Seguimos la voluntad del Omnisia Adelante Titus, preséntese ante el Capitán Aquiral cuando regrese Confirmado Titus Un Capitán Titus Pereció en el mundo Forja de Graya Hace más de un siglo Murió con la fuente de energía en las manos Ni siquiera un Astartes Sobreviviría a un poder De dicha magnitud Mori es luz Acompáñeme Noito I de los grande Tenemos que informar al Capitán Akeran. Corten esas fugas de promedio de inmediato. ¿Qué pasa entre Luz y usted? Es relevante. No estoy de acuerdo. Está en su derecho. Hermano, solo queremos ayudarle. ¿Ayudarme? Casi nos cuesta la misión y ahora habla de ayudar. ¿Qué pasa entre Luz y usted? No hay contacto con Astarte Sereges. ¿Cuántos? Las fuerzas de Lastra Militarum informan... Milord. Astarte Sereges. Están por todas las ciudades colmena de Avarax. Ya estamos agobiados con los tiránidos. Los traidores nos cogieron desprevenidos. El Adeptus Mechanicus cree que Aurora está lista. Dice que el arma funcionará. Señor. Entiendo su preocupación, Titus. Pero no tenemos elección. ¿Podemos alertar a Calgar del peligro? Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar. Por el emperador. Lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí. El tirano de colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. Un tirano de colmena. Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Teme dos escuadras. ¿Dos escuadras? Hay que matar al tirano. Dar con lo que nos esté inhibiendo. Y llevar el mensaje al repetidor. Seis hombres. No puedo renunciar a más. Úselos bien. Gracias. El emperador nos protege. Teniente Titus. La recibo. Diríjase a la cubierta. El sistema está lleno de anomalía y conformidad. Los sensores están perturbados. Si el capellán quiere verlos por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. Marenus siempre puso a sus hermanos por delante. Una vez me protegió en un emboscado. Un rifle de miel casi. Titus. El capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Calgar podría determinar el curso de esta guerra. Hermano. Elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del primarca, no está capacitado para esta tarea. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones. Asegurar la pureza de nuestro capítulo es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber. Igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina. ¡Suscríbete al canal! Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, Teniente. El repetidor astrópata en Avarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de tres frentes. Quebrar el mando Xelo, restaurar el Boko y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen tres hombres. Deberíamos estar con ellos y estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensaje es ese exactamente? Hablé claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la segunda compañía y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Habría registros. No para un escudo negro. ¿Un escudo negro? ¿Eliminó sus marcas de capítulo? Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Fui acusado. Fue mi penitencia. ¿De qué fue acusado? De corrupción. Vamos a aterrizar. En marcha. A la delta. Prueba Boko. Aquí, Beridian. Sigo en nuestra cañonera. Talasa ha aterrizado. Y pronto un tirano caerá. Recibido. Avanzamos al repetidor. Sigan informando por Boko. Damocles fuera. El repetidor astrópata está a seis kilómetros de aquí. Esperen mucha presencia tiránica. ¿Qué hay del archienemigo? Informes esporádicos. Pero estar aquí. ¡Esplacables e implacables del universo! ¡Hurra! ¡Qué vergadio! ¡Perdito el amor es normal! ¡A su ser mancha! ¡Lo suplico! ¡Perdito el amor es normal! ¡Y acaso nos mentimos! ¡No sigo! ¡Apesta! ¡No lo vuelan! Traslazó la sección. Canto abulso. ¡La noble esfuerzo! ¡Por el Emperador! Cairon, si encontramos fuerzas del caos... Pues no debe preocuparse por mí, teniente. Si vuelve a desaparecer así, tendrá que vérselas con el señor de la guardia. Lo entiendo. ¿Por qué no nos contó antes lo de su penitencia? No era de su incumbencia. ¿Y ahora sí? Lo ha conseguido a base de intrigas y sospechas. Abran las puertas. Están atascadas, Milord. Daños del último ataque. Apártense. Se llen las puertas detrás de nosotros. Sí, Milord. ¡Cierren las puertas! El repetidor es horas. ¡Batantes! ¡Piránidos! ¡Hay clientes! ¡Cierren las puertas de fragmentación! ¡ confirming! ¡No! ¡No! ¡Cierren las puertas de fragmentación! Despecando el camino Otra ula Un momento hermano La expectación va Nunca aprende El emperador me protege El cero tunelador ha caído Recajando Así mejor Alimañas exterminadas Reabastecimiento Las esporas han derrumpado el puente No hay forma de pasar Puede que tenga una ruta alternativa Adelante Transmitiendo a sus auspex Tendremos que despejar estos escombros Camino despejado ¡Ahí están! ¡Malditos esporas! Los caminos acabarán rápido con ellas Ya no creo Granado de fragmentación va ¡Maldito mi arma! Despejando el camino Creo que hemos encontrado la salida El repetidor Están destrozando a nuestros hermanos ahí abajo A la delta Los llenos infernales han recibido un entierro digno No ha muerto Ilumíenos, Rortitus El enjambre perdería el control sin su conexión a la mente colmena Pero sigue concentrado en el repetidor Los informes confirman la valoración del teniente La cohesión enemiga sigue intacta La bestia no ha muerto todavía Nuestra palabra es sagrada Hoy es el último día del mastodonte del vacío Recargando armas Aniquílenlos, hermanos ¡Lanzando a Frank! ¡Lo han trapo! ¡Lanzando a Frank! ¡Vamos, Capito! Ganada de fragmentación ¡Fragmentación, va! ¡Estabilizando constantes! ¡Despejando el camino! ¡Ganado de fragmentación! ¡Ganado de fragmentación! ¡No! ¡Reabasteciéndome! ¡Ganado de fragmentación! ¡No! ¡Reabasteciéndome! La puerta está inoperativa. ¿Hay alguna ruta alternativa? Sí, pero añadiría un tiempo considerable. Entonces debemos restaurar la energía. ¡No! Tenemos energías. Los policías oficiales, burocratas y políticos están tan enfrascados en sus propias intrigas que tan solo alimentaron las raíces de la herejía en su hogar. Pues bien, los fuegos de la retribución ahora los consumirán. El castigo del emperador es inevitable. Fin del registro. Agentes del enemigo avistados. Traidores astartes. ¡Hagan los trizas! No habrá victoria para ti. Los herejes pretenden detenernos. Eso parece, sí. Explíquese. El legado de engaño de las legiones traidoras tiene más de 10.000 años. Lo dominan por completo. Sin duda han venido a detener a Aurora. No lo tengo claro. Hay algo más. Estoy seguro. Tus motivos no son relevantes. Los mataré de cualquier modo. ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Despejando el camino! ¡Despejando el camino! ¡Despejando el camino! ¡Punición asegurada! ¡Tengo que recargar! ¡Estabilizando constantes! ¡Danzando, Fred! ¡Energía y corrupción! ¡Pirávido también quiere consumir eso! ¡Si se matan entre sí, estaría genial! ¡Tragmentación, va! ¡Tragmentación! ¡Recargando! ¡El Terminator! ¡Benebre en su armadura! ¡Ganada de fragmentación! ¡Tragmentación, va! ¡Cambiando cargador! ¡Gol de la sala! ¡Pilar de la sala! Deberíamos volver con la fuerza principal. Titus, a la resiliente. Solicito un Bunker Hammerfall de Patrón Gamma en mi ubicación. ¿Quieres saltar? Solicito confirmada. Espere. Es nuestra entrada. Está bastante lejos. Damocles a Talasa. Informe. Si Talasa no acaba con el tirano de Colmena... Nuestra excursioncita no habrá servido de nada. Deberíamos luchar con la fuerza principal. Prefiere la gloria bajo la luz que trabajar en la oscuridad, ¿eh, sargento? Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras. Si no enviamos este mensaje, habrá una masacre. Dice que se producirá una masacre. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iban a esforzarse tanto los traidores por detenernos? Ya lo dijo nuestro teniente. El engaño se cuele. Si tiene algo que decir, sargento... Maldición. Maldición. ¡No! 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 ¡Ultramarines! Gadder, no piensa con claridad. Lo mismo podría decir yo de usted. ¡Maldita sea! ¡Es un ultramarine! ¡Actúe como tal! ¡Sí! ¡Marcha! ¡No! ¡No! ¡Ven a hacer! ¡Dimitos para moverse! ¡No! ¡Bien luchado, Warkers! ¡Formen una línea defensiva en esa brecha! ¡Sí, Miloth! ¡Refuercen la brecha! ¡Si! ¡Reposicionándome! ¡Uso el propulsor de salto! ¡Activando propulsores! ¡Los tiranidos han entrado! ¡Está desplegándome! ¡Los tiranidos han entrado! ¡Talassa, informe! ¡Talassa, no le recibo! ¡Repita! ¡Talassa! ¡Entonces de los tres objetivos no se ha completado ninguno! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡En marcha! ¡Uso el propulsor de salto! ¡Reposicionándome! ¡Un momento, hermanos! ¡Aquivando propulsiones! ¡Así mejor! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Alemañas exterminadas! ¡Aquí más! ¡Cargando munición! ¡Aquí más! 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 ¡No puedes sufrir! ¡Granada perforante! ¡Soy la muerte, sirviente del emperador! ¡Y probarás mi cólera! ¡Nunca vende! ¡Tengo que recargar! ¡Granada perforante fuera! ¡El emperador de nuestra presencia! ¡Recargando! ¡Así mejor! ¡Detengo! ¡Desoperándome a cualquier! ¡Cambiando cargador! ¡No tengo munición! ¡Destrócenos con las manos, hermano! ¡Recargando! ¡Garnifex! ¡Recargando! ¡Garnifex! ¡Gragada perforante va apriendo al nuevo cargador! ¡Win! ¡ glovesx! ¡Ajong! ¡Usando una perforante! ¡Oh! ¡Ajong! ¡Muy bien! ¡Es momento, hermanos! ¡Lanzando una perforante! ¡Reabalteciéndome! ¡Estabilizando constantes! ¡Mierda, pecador! ¡Mierda, pecador! ¡Mierda, pecador! ¡He derribado al gigante! ¡Recargando arma! ¡Leno destruido! ¡Cogiendo equipo! ¡Reabastecimiento! ¡La nada de fragmentación va! ¡Cogiendo munición! ¿Qué es esto? ¡La NASA! ¡Han matado al tirano de Colmena! ¡Están ganiendo! ¡Todos ellos! ¡El tirano de Colmena los estaba controlando con una conexión sináptica! ¡La agitación que sacude al enemigo solo significa una cosa! ¡El tirano de Colmena ha muerto! ¡Aquí, Beridian! ¡Si me oyes, Damocles! ¡Hemos eliminado a los infelices! ¡Un trabajo excelente, hermano! ¿Han contactado con Talasa? ¡Talasa, Damocles! ¡El alienígena ya no contamina nuestro mundo! Teniente Titus al repetidor. Área asegurada. ¡Abran las puertas! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lores! ¡Así mejor! He visto unos de caña. Ojalá hubiesse... Bien luchado, hermanos. Haré que sus hazañas lleguen a oídos del capitán. No necesito reconocimiento. ¿Así? ¡Ya basta! Teniente. Tras completar esta misión, solicito ser transferido a otra escuadra. Le haré llegar su petición al capitán. Esto es cosa de los Xenos. Las flotas Colmena lanzan una sombra psíquica que desgarra la mente de los psíquicos. Le impide pedir socorro a los mundos que se cruzan en su camino. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué hacen aquí? Tengo un mensaje para Marneus Calgar. No puedo ayudarle. Es urgente. Además de la sombra de los tiranidos en la disformidad, las fuerzas daemónicas están listas para atacar a cualquiera que abra la mente a la disformidad. ¿Huye de su deber? Que sepa que... Deme el mensaje. Muy bien. Comencemos. Milady, no acceda. Es demasiado peligroso. Silencio. No hay garantías. Silencio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Arréstenlo. ¿Quiere matarla? Teniente. Adriel. No soy ningún hereje. Quiero la piedra de poder para sí mismo. ¡Deténganlo! ¡Maten al hereje! ¡Mátelo! 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 ¡Ah! ¡Qué maravilla que bien baila ahí! ¡Ah! ¡Qué placer tan enfermizo de agazaparse tras el Inmaterium! ¡Gracias, mi querido primo! ¡Tritus! Llevo mucho tiempo contemplándole tras un raíz de aire, aguantando este momento. Te aseguro que seré en breve. ¡Sí! Juremos todas las... ¡Es imposible comprender el poder del reino eterno! ¡Lo ha probado, Tritus! ¡Ha sostenido su esencia entre las manos! ¡Tritus nos llama a todos mientras nos extiende la mano divina! ¡El Emperador ha mentido! ¡Nos ha mentido a todos! ¡Su avaricia nos impidió probar lo que es nuestro poder hecho! ¡No! 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 ¡Aquí va! ¡¡No! ¡Es el Emperador! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Es vulnerable! ¡Morirán en el altar de las mentiras! ¡Destuchéis el miedo! ¡Magnífico! ¡Con cada momento que pasa y poder crecer en este reino! ¡No! 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 ¡Recargando! ¡No! ¡No le entreguen su agonía! ¡No le entreguen su agonía! ¡No! ¡No! ¡No le entreguen su agonía! ¡No le entreguen su agonía! ¡Bossilio! ¡No le entreguen su agonía! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Soy una batalla caque entre sus queridos hermanos! ¡Soy! ¡Sentame! ¡Soy conza! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy conza! ¡Soy! ¡Soy! ¡Pliuce! ¡No! ¡Music! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, Titus. Se han detectado fuerzas del caos entrando al sistema. Van a por Aurora. Partimos a Demerium de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Vi un ataque de los portadores de la palabra. Ahora, conozco bien la marca del caos. Volvemos a la barcaza de batalla. Entiendo su comportamiento, pero las sospechas acaban aquí. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanos, esta es Aurora. En las últimas horas las fuerzas de los traidores han llegado en centenares y han requisado la instalación. ¿Requisado? ¿Dónde está Luz? Dentro. Tienen la instalación. A Luz. Y la fuente de energía. Santa Terra. Tenía usted razón, Tetos. ¿Tienen algún plan? Hemos desviado todas las fuerzas disponibles a Demerium, pero faltan efectivos. Estamos listos para atacar, pero si queremos que sea un éxito, primero lidiemos con esto. La usan para atraer refuerzos. Por cada uno que matamos aparecen dos más que los sustituyen. Está superprotegida. Deme una escuadra de combate. Cinco hombres. Puedo darle tres. Además, el enemigo parece estar sacando su poder de esta estructura. ¿De qué se trata? Ni idea. Hemos intentado derribarla sin éxito. Su escuadra tiene reputación de usar métodos poco convencionales. ¿Tienen alguna idea? He leído sobre Demerium. Es un mundo sepulcral. Hace cuatro mil años se produjo un choque entre ultramarines y los herejes. La espada de Atreus, una barcaza de batalla destrozada, descansa allí. ¿Y qué? Según los informes, su casco quedó maltrecho, pero sus motores brillaron en su entierro. Quizá no vuele, pero puede embestir. Parece algo disparatado. Funcionará. Está bien. Los sistemas de navegación tal vez no funcionen. Tiene que salir bien. Tiene razón. Alguien tendrá que acercarse al objetivo y poner una baliza. Nuestra ofensiva empieza en 90 minutos. Que el emperador los guíe, hermanos. Y a usted, señor. Gracias. Teniente Titus, quiero verle ahora mismo en la cubierta de tripulación. Como desee, capellán. Cerciórense de que los hermanos Cairon y Cadrian están presentes. Andróleos. Capitán. Prefintilada. Le necesito aquí. Usando una barcaza de batalla antigua como ariete. Un enfoque poco ortodoxo. ¿No lo aprueba? Al contrario. Resulta inspirador. Segundo lo dicho, aunque de mala gana. ¿Y eso a qué se debe? Porque se le subirá a la cabeza. Titus. He recibido un informe de astra telepácica inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta. Por su culpa, les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción. No dudaré, como usted hizo... Puede marcharse. Hermano, lo que dijo el capellán. Hermanos, hemos llegado de medio. Suan a corto de la espalda de movimiento. Y prepárense para el asalto. Hora de salir. El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerélion. Tarasa tiene la baliza de disformidad. Peridian espera un milagro. El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca y estableceremos una cabeza de playa. Nos enfrentamos a un número de enemigos apagullante en Demerium. Pero la escoria hereje ha saboreado la ira de la segunda compañía. Les provocaremos tal agonía a los traidores que recordarán con añoranza los fuegos de próspero. Sufrirán. Su voluntad se quebrará y caerán. Hermanos, las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante. Asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¿Alguna vez había hecho esto? Caer en una zona de combate activa con cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. Exacto. No. Es la primera vez. El Códex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos no podremos reagruparnos. 60 segundos. Cascos. Señor. Me gustaría disculparme por lo de Abarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondía a sus dudas. ¿Cómo me ocurrió con él? Despiegue suborbital inminente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en calz? ¿Y si saldamos parte de esa deuda? Sí, señor. ¡Activen propulsores! ¡Ultramar! ¡Ultramar! ¡Salta a terra! El Auspex no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. Concéntrense. ¡Ultramar! La mariza de disformidad. ¡Hermano, cuidado! ¡Bendígame! Despejen el camino. Acabaremos rápido con estos traidores. Más rápido de lo que creo. Reposicionándome. ¡Bendígame! ¡Uso el propulsor de saldo! Los peces han tendido una emboscada. ¡Evítenlos! Asma, aquí llega tu traición. ¡Tengo que recargar! Estabilizando constante. ¡Activando propulsores! ¡Activando propulsores! ¡El emperador rematece! ¡El emperador rematece! ¡En marcha! ¡El emperador! ¡Rescuperándome! ¡Reabasteciéndome! ¡Rescuperándome! ¡El camino está despejado! ¡El camino está despejado! ¡A prisa! ¡Nos acercamos a la marcaza de batalla! Está delante de nosotros. Avísenos cuando la Atreus esté lista para el lanzamiento. Así será. ¿Vamos a dejar que lleguen antes que nosotros al objetivo, hermano? No será hoy. ¡Recargando! ¡Reabastecimiento! Uso el prosucia, hechicería. Alimentando sus barreras, no cabe duda. ¡Dale, desplazándome! ¡Vamos! ¡No se vejo! ¡Detoración de fusión inminente! ¡Vamos! 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 ¡Dale será mi resoña, traidor! ¡Hechicero! Acabaré con sus rituales malditos. ¡Reposicionándome! ¡Hechicero, enemigo! ¡Hechicero ha caído! ¡Danzando bombas de fusión! ¡Un momento, hermano! ¡Activando propulsores! León ha sido derrotado. El Emperador recabece. Otro altar de corrupción. Destrúyanlo. Sí, hermano. Altar destruido. ¡Ahí arriba! El impacto destruirá toda esta zona. Espere. Está reduciendo velocidad. Hechicería hereje. Sin duda, no obstante, nos llevará a nuestro objetivo. Posiblemente sea una trampa. Hay poco tiempo. Debemos arriesgarnos. Avancen a la Catedral. Avancen con cautela. Salazar, ya casi estamos. ¿Cuál es su estado? El gigante durmiente despertará pronto, hermano. Espere nuestra señal. Nueve saludos. Nueve llaves. Nueve ojos que no ven. ¡Hermanos! Hermanos. ¿Están oyendo esto? Interferencias, Boko. Ignorenlas. Nueve números. Nueve palabras. Nueve llantos que permanecen juntos. Nueve llaves. Nueve llaves. Nueve llaves. Nueve llaves. ¡En marcha! ¡Munición asegurada! ¡Reposicionándome! ¡Panasa! ¡Transmitiendo señal de fijado! La señal apenas se registra, pero la recibo. Los datos son confusos, teniente. Mantenga proximidad con el objetivo. ¡Prepárense! Si no repelen, la Atreus fallará su objetivo. ¡No cederemos ni un palmo! ¡Queremos ver caer a esa monstruosidad! ¡No nos lo impedirán! No nos permitiremos descansar hasta que la torre caiga. ¡Venid! ¡Mantendidos de la distracción! ¡Y morid! ¡Ya como nuestros falsos ídolos se derrumban! ¡Los traidores brotan de su bastión! ¡Escupo en el retorcido ojo de tu primarca! ¡Caer ante el verdadero poder de los Astartes! ¡Espada de Atreus lista y fijada! ¡Fiquen objetivo! Buscando señales mediante sistemas telemétricos. ¡Sus! Se han detectado numerosos errores por interferencias de la señal. Calculando trayectoria. No habrá victoria para ti, Gaemon. ¡Lanzando una perforante! ¡Caer ante el cargador! ¡Caer ante el cargador! ¡Destrógen a ese exterminador! Así mejor. ¡Uso el propulsor de santo! ¡El terminador enemigo desdispare! ¡Balaza! ¡He perdido su señal, Gogo! ¡Interferencias! ¡Balaza! ¡Venga, hermanos! ¡Descupo! ¡Oigo, motores! ¡Ahí! La espada de Atreus hace honor a su nombre. Eso nos dará tiempo, pero démonos prisa. Mientras el enemigo controle a Aurora, estaremos en desventaja. Titus, hemos detectado una gran fuente de energía dentro de la instalación Aurora. Luz, estará intentando usar el dispositivo. O alguien más. Sea lo que sea, el Adeptus Mechanicus no la ha aprobado. Acabe con ella. Sí, Capitán. ¡Tiburá! ¡Atacan a la ira, primos! Pronto nos veremos en carne y hueso. Y le arrancaremos la carne. Podrán quedársela como la gana de partida. ¿Cómo a llegar? ¿Cómo vamos a pillar esta tierra sagrada con sangre? ¿Cómo a llegar? No me produce nada. Esas recuérdidas las armas van a cancelar una tensión. Reabasteciéndome. Reabasteciéndome. ¡Vuelve la disformidad! ¡Estabilizando constantes! ¡Vuelve la disformidad! ¡Adelante! ¡Aquí a tocar la disformidad! ¿Verdad? ¡Muéstrese, traidor! ¿Qué pasa, hermano? El artefacto le llama, Titus. ¡Y yo lo destruiré! ¿Con quién habla? No lo oyen. No, sucios trucos. No se lucirá de nosotros, por favor. ¡El gran y morá ha predicho vuestra destrucción! ¡Lo hemos presenciado! Recuperándome... ¡Vamos! 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 ¡Recuperándome! ¡La tira pesada se ha derrumbado! ¡Recargando arma! Esto no es buena señal. ¡Al campamento! ¡Lo han saqueado todo! ¡Yo los maldigo! ¡Existencia chipador! ¡Cesa aquí! ¡No! ¡Esta no es la zona de un macroarma mecánicos! Es una zona de excavación. Así es. El camino lleva hacia abajo. ¡Cairon a la resiliente! Entrando a la zona de excavación mecánicos. Solicitando cartografía relevante. Restringido por orden del adeptus mecánicos. Aquí el teniente Titus. Solicitud autorizada. Denegado. Sello de Aurora necesario. ¡Identifíquense! ¡Qué exasperante! Más herejes. ¡Vamos por el camino correcto! No habrá victoria para ti, Daemon. ¡Vamos! ¡Reabastecimiento! Así mejor. ¡Destrócen a ese exterminador! ¡Granada perforante fuera! ¡Granada perforante! ¡Usando una perforante! ¡Acaben con el enemigo! ¡Granada perforante! ¡Granada perforante! ¡Se han vencido! ¡Derecho! ¡Un momento, hermanos! Esos no deben ser los últimos. Será su retaguardia, no hay duda. Atentos. Un fragmento del poder de los dioses oscuros. Eso dijo el traidor Nemeroz. ¿Y cree en lo que dice? Él lo creía de verdad. Usted dijo que fue destruido. Al parecer, no lo suficiente. ¡Ese maldito archivagos! Si verdaderamente está corrompido, debemos destruirlo permanentemente. Sí. Sí. Oye. Pero, se lo acerque, se lo hagan. Con el mundo, se sabe. Todo lo hagan, oscuro, vamos. Esa confuerta lleva a las minas. Reúnanse dentro. Entrando en la zona de cuarentena. Descontaminación necesaria. Iniciar pulgado biológico en la cámara. Índice microbiano del 1,2%. Iniciando esterilización. Apenas hay señales de vida en este mundo. Es un mundo sepulcral hermano. Reservado para los muertos. Índice microbiano reducido a 0,01%. Es seguro continuar. Seguro. Curiosa elección de palabras. Una pena que esta cámara no elimine la corrupción. Ese es nuestro deber. Ruinas antiguas. ¿Sería una tapadera para su investigación? Más bien el sujeto de la misma. Las figuras de estas inscripciones son inusuales. Antiguas marcas de los poderes ruinosos. Grabadas por insensatos. Mucho antes de que la Gran Cruzada iluminara este mundo. No fueron realizadas por devotos de la disformidad. ¿Cómo lo sabe? Pronto. Quizá usted también lo vea. El H-enemigo ha llegado a lo más profundo de estas cavernas. Quizá usted el mismo dispositivo a Odol. ¡Suscríbete! Un buen regalo de la Forja. ¡Granada perforante va! El peón ha sido derrotado. ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzando una perforante! Estas ruinas son enormes. ¿Qué interés podrían tener los eventos de Marte en piedras antiguas? No sabemos los secretos que esconden estas piedras. Solo pido que soporten nuestro peso. No habrá victoria para ti. Desestabilizando constantes. Granada perforante fuera. La terapia más resistente podrá protegerte de mi ira. Le han traicionado, hermano. Tu querido Kahneman le abandonó. No sabe nada sobre la hermandad. ¿Teniente? Más trucos baratos. ¡Usando una perforante! ¡Oh! ¡Vuelve a la disformidad! ¡No! ¡Recargando algo! ¡Recuperándome! ¡Granada perforante! Hasta aquí llega tu función. ¡Determinador enemigo destruido! ¡Determinador enemigo destruido! ¡Acaben con esta profanación! ¡Lanzando una perforante! ¡Cualquier carriera sucesa! ¡Misaki! ¡Lanzando! 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 Granada perforante fuera No hay maldición lo suficientemente terrible para estos traidores Tenga fe, hermano Les buscaré a su lado Patética hechicería Es una treta, reserven la munción para su forma corpórea Puñagot a perseguir al fantasma de ese desgraciado ¿Por qué instalar a Aurora en estas ruinas? Quizá ya estuviera aquí ¿Cómo? Una reliquia de la edad oscura de la tecnología Esto es una herejía Sin duda invocarán el Tratado de Marte Esta maldita búsqueda del conocimiento Cogiendo equipo Munición asegurada ¿Hasta dónde llegan estos túneles? Lo descubriremos Llamen al ascensor Las razas emergen Los Eleg es presente en rodearnos Que lo intente Un gran aperforante ¡Va! Usando una perforante Granada perforante Estrógen a ese exterminador Granada perforante va Un momento hermanos Otro alfómodo ha eliminado Vuelve a la disponibilidad Reabasteciéndome El ascensor ya casi está Refuerzos enemigos en el Auspex Preparen una bienvenida adecuada ¡Vamos! 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 ¡Suman! ¡Párense para lo que viene! ¡Solo de tierra! ¿Qué es esto? Un mundo necrópolis. ¿Había visto alguno? Solo los conocen los horrores mecánicos que salen de ellos. Los marcianos lo han preservado todo. Este lugar debería haber sido eliminado tras ser descubierto. Escúchenme destrozar a su patético hombre máquina. El imbécil de Gilman pensó que podía ocultarnos este lugar. Pero tenemos ojos y oídos en cada sombra, cada esquina y cada guilleta de la galaxia. ¡Destruiré a Aurora junto con los penosos sueños de victoria de su primarca! ¡Cómo le gusta hablar! No hagan caso a sus graznidos, hermanos. No nos distraerá de nuestro cometido. El enemigo nos saca ventaja. Este camino nos llevará a ellos. El hechicero no podrá evitarnos mucho más tiempo. Avancen al obelisco. ¡Qué rápido tienta de herejes un periú! ¡A todo lo que le conviene! ¿Cuánto soportó las fronteras de la Inquisición para simplemente tocar y siquiera? Todos esos años han sumido tras una capucha cada vez y esperando la absolución. ¡No! Malgasta el aliento. ¡Sus ojos van a usar abandonar, Titos! ¡No hace como si me conociera! ¡No, Titos! Le conozco mejor de lo que usted se conoce. Sus mentiras crecen por momentos. ¡Titos! ¡No le preste atención! El artefacto de usted conozco una vez más en la enormidad del tiempo y del espacio. ¿Acaso lo ve? El artefacto de usted es preocupante de su plan. El que cambia las cosas. Apresuras, hermano. Hemos esperado mucho para volver a probar su poder. Las habilidades eran irrisorias, traidor. ¿Qué hará con el artefacto cuando se haga con él? Hacerlo, amigos. Si no le afecta, ¿por qué no utilizarlo? ¿Se atreve a sugerir una herejía? No he dicho nada. Y no he oído nada. Ese degenerado nos nubla la mente. Disculpe, Mirror. No le decepcionaremos, hermano. No lo dude. Abominaciones del caos. ¿Cómo me los crece a los santos? A mí, al gran Shich. Pero piense un poco. Somos prueba de un poder mayor que la humanidad. De divinidad auténtica. Cuando llamamos a nuestros dioses, responde. ¿Cuánto ha sentido usted la luz de su emperador? Así mejor. Más esbirros. Merodean en fríos agujeros como los parásitos de sol. ¡Vamos! Temprano. Venimos por ahí, ¡Vamos! 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 bajo nuestros pies todo este tiempo y muchos siglos más. Eones, hermano, si los archivos son ciertos y en más mundos todavía de los que jamás querremos descubrir. Rezo por que cada uno de ellos salga a la luz y sea reducido a ceridas. Su campeón ha sido derrotado. ¡Decargando alma! ¿Por qué no han sido destruidos en el nombre de Terra? Reservados para su estudio. El sacerdocio marciano va demasiado lejos. ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzando un cargador! ¡Lanzando un cargador! ¡Un momento, hermanos! ¡Granada perforante, fuera! ¡Un sexta, mirador abatido! ¡No habrá victoria para ti, Daemon! ¡No es usted que los enterrores hurgan en los Xenos muertos, como buitres! Todo con la aprobación del culto marciano, sin duda. No creo que fuese solo cosa suya. Parece... algo de verdad. No ve la hipocresía de Ikea. Ha sentido la misma traición que los mil hijos. Los tildan de brujos y de la risa, por atreverlos a plantir el mismo poder que su dios empeñó. Van a sacrificar a miles que comparten su toque de misericordia en el altar de su trono dorado. No es la primera vez que desenfunda contra sus más fieles que no sea la última, Titus. Toda esta corrupción... Toda esta corrupción... Parece crecer cada vez más. La seguiremos a la fuente. Sí... Adelante, hermano. Estaré... Esperándole. ¡Aurora! Hace estragos entre los herejes. ¿Dónde está Ivora? Los reyes están llevando una buena pareja. Contribuyamos a ella. La meditación parece certera. Se han aplicado tres veces los encuentros. Se trata de los... Solo ve su obra. Afortunadamente, su diligencia no le ha hecho más rápido. ¡Luz! Si es el Teniente Titus. Alabado sea el Omnisia. En unos minutos podrá presenciar un... Tiene que detener esto. Señor, por favor. Sé que tiene sus preocupaciones, pero... Esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Mi Lord... Debe confiar en mí. Esta ha sido mi... Mi búsqueda del conocimiento. La obra de mi vida. Desactívelo. Ya. No voy a hacerlo. Perdóneme, mi Lord. El tiempo revelará la pureza de mis intenciones. Como siempre, a los seres insignificantes... Les encanta apartear. Vida. Por un momento, parecía que fuese a dormir. Pero creo que tendré que acabarlo yo mismo. Desactivo. ¡Puera! Sus energías malignas no sirven. Acaben con él. Los alquilará rápido, así como los últimos vestigios de protección. Desde pequeños, ¡basta! Golpearé su fortuna. Condiciones de agonía eterna. Poder desmedido, reía fiel. Esta burda reliquia no nos vencerá. Mientras no nos atraques. No. 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 ¡Esto no me gusta! ¡Parece una carga de plasma! ¡Una carga sí puede liguarte la misma! ¡Qué nada perforante! ¿De él? ¿Dónde está el poder que se me prometió? ¡No puede ser! ¡Se me prometió la victoria! ¡Se está habilitando! ¡Lanzando una perforante! ¡Esto no es! ¡Bestia buena! ¡No puede ser! ¡Esto es el poder que se me rodea! ¡No puede ser! Ha llegado tu fin, miserable abominación. ¡Basta de jueguecitos! ¡Pues acabemos con ellos de una vez por todas! ¡Basta de juegue! ¡Basta de jueguecitos! 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 ¡Inspiración! ¡Basta de jueguecitos! 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 ¡Bas, Blumas! ¡Volando por takie! Saben con los heredos displayed! Bien, ¿me encuentran bien? Si, volem ser! ¿Hondrá en la recuad nos contako żebycitos al trabajo? Lut chickpecitos... ¡Coccococococoop! ¡Señoroso fetu. Esa espesia Sigmador es aquí. Recuperándome. Así estoy. ¡Ayúdenme! Debemos caer el emperador de protege. Por lo que se hace. Luz estaba convencido de que Aurora destruirá a los traidores. En cambio, los ha fortalecido. Y mucho. Tenemos que despejar esa obstrucción. ¡Gracias! Alguna solución debe de haber. El hechicero infame ha tomado la fuente de energía. Algún lugar bien defendido, no me cabe duda. ¡Maldito, Luz! ¿Cómo se compara esto a Graya? Es mucho peor. Una fisura de disformidad de ese tamaño permitirá cruzar a los horrores más oscuros. La nota estará preparándose para... ¡Hermanos! ¡Tritus! ¡Vuelve a la disformidad! Pensamos que su escuadra había caído. No hemos sufrido tal siro. El capitán me espera dentro. ¡Valor, Luz! ¡Valor, Luz! Hermanos, piensen en los caídos. Perdí un pelotón y tengo cinco con la mitad de efectivos. Nuestro comisario mató... ¡Tritus! ¡Informe! ¡Santa Terra! ¿Cómo llama usted a esto? No hemos podido detener a Luz. Ya lo veo. Ha sido mancillado. Se ha convertido en una marioneta del archienémico. Y nos enfrentamos a una fisura de disformidad del tamaño de un crucero. Tres descargas de la resiliente y ni un solo arañazo en el pilar. Si tiene una debilidad, he de conocerla. Se alimenta con el artefacto de Graya. Si podemos destruirlo... ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Eso les parece una solución? ¿Cuál es la alternativa? Un campo resistente a nuestro armamento. Rodea el pilar. Sabemos que sus fuerzas lo atraviesan a pie. Debemos acercarnos y ver si nosotros también podemos. Atraviesen esas puertas. Asaltaremos de forma inmediata. A trabajar se ha dicho. Nuestras fuerzas están divididas. Les haré el principal asalto del templo de Ithor. He enviado a dos escuadras al flanco enemigo, pero hemos perdido contacto. Llevan el estandarte de la compañía. Si han caído... Lo recuperaremos, capitán. Ultramarines, prepárense. Señor. ¿Qué es eso? Cuidado. Dragón infernal, sepárense. ¡Lanzando una perforante! ¡Ya, soy el estraidor! ¡Lanterás igual que tus traicioneros captadas de Nevengas! ¡Traidores pulsidánimes! ¡Derriben esos decrépitos tótem cerejes! ¡Aleón ha sido derrotado! ¡Granada perforante, fuera! ¡He matado a un exterminador! Ese obelisco mantengo otorga al enemigo una maniobrabilidad ilimitada. ¿Han considerado efectuar exterminatus? Es un mundo sepulbral, tipos. Si el enemigo nos derrota, quemaré este lugar. Pero preferiría no deshonrar a tus muertos. ¿Vuestros escáneres pueden dar con la señal de la fuente de energía? Las interferencias nos ciegan. Está ahí fuera, en el corazón de esa locura profana. Estoy de acuerdo. Hemos de llegar al obelisco, de un modo u otro. Así lo haremos. ¡Maldito! ¡Feliz! 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 Sí, capitán. El Emperador nos protege. ¡Feliz! 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 ¡Están friando! ¡Morí! ¡Es la gana del forante, va! ¡Díganles a sus escuadras que no se te ha ganado hasta mi señal! No puedo asimilar que diez de nuestros hermanos puedan haber caído junto al estandarte. No me quiero imaginar el estandarte de la compañía mancillado por más traicioneras. Los ultramarines no caen sin luchar. Están vivos, pero podrían necesitar ayuda. ¿Dónde está vuestro falsa dios ahora? ¡Dijen al truco! ¡Nuestros nombres! ¡Hechicero en eje! ¡No habrá victoria para ti, Jairo! ¡Granada perforante! ¡No habrá victoria para ti, Jaéro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es encomiable! ¡Hemos de apresurarnos! ¡Nuestros hermanos pagan con sangre cada segundo que nos retrasamos! ¡Deberían estar al otro lado de esa puerta! ¡Hermanos! ¡El estandarte! ¡Está tirado en la tierra como un harapo! ¡Peniente! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Luchamos! ¡Hermanos! ¡Reunidos junto al estandarte! ¡Victoria o muerte! ¡Sí, hermano! ¡Victoria o muerte! ¡Segunda compañía! ¡Aguantaremos esta posición en nombre del primarca! ¡Venorimos! ¡Serán con la venganza en los labios! ¡Venganza! ¡Arriba, Zariusz! ¡Le he perdido la pierna, hermano! ¡Múbranle! ¡Mantengan la formación! ¡Contraban a su escoria traicionera! ¡Zariusz! ¡Arcaína! ¡Arcaína! ¡Sus efectivos no tienen fin! ¡Sí lo tienen! ¡Y lo encontraremos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Lord Calgan Teniente, he recibido su mensaje Infórmeme El obelisco central es la fuente de su poder Le protege un campo de energía Deme una solución Hemos golpeado ese escudo con todo Nada lo atraviesa Milor Creo que hay un modo En las catacumbas, Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación Y entonces inventó algo, un objeto ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco ¿Quiere invertir eso? Explíquese Aurora podría tener una debilidad ¿Podría? Señor del capítulo, no podemos seguir aquí Teniente, ¿está de acuerdo con el sargento Gadriel? Lo estoy Capitán Akeran, reúna a su compañía Sí, señor del capítulo Hermanos Los herejes exigen saborear la victoria Pero los derrotaremos Igual que los hemos derrotado durante diez milenios Somos los hijos de Ultramar Sirvientes del Emperador Guardianes del Imperium Que esos miserables Sientan la ira De la venganza ancestral Mi Lord, nuestra vanguardia está en el campo de batalla No tenga piedad, Capitán Sí, Lord Todas las fuerzas Vuelva a discreción Por el PRI-PARCA ¡DEMON! ¡Un placer! ¡Mackeus! ¡Apunten todos los tanques de batalla a esa abominación! ¡Sí, mi Lord! ¡Capitán, forme una línea defensiva aquí! ¡Compañía! ¡Línea defensiva! Levado Titus Solo tendrá minutos para ejecutar su plan ¡Sea rápido! Parece la unidad de control ¿Entiende algo de esto? No Teniente ¿Tenemos una solución o no? Espere Ahí Eso podría matarlo No hay más opciones Hermano Viviré ¿Cuántos faltan? Tres. ¿Qué tiene en mente? Beridian y Talasa. Nosotros nos encargaremos del otro. Los pondré en marcha. Infórmenos por Boko. Sí, capitán. Beridian, Talasa. ¿Han recibido órdenes nuevas de Akeran? Sí, hermano. Avanzando a punto alza. Talasa en camino al punto beta. Tendrá que girar la pequeña réplica del obelisco. Eso sí, sepa que dolerá. No tanto como les dolerá a los condenados traidores de ahí fuera. El dolor acentúa mi difusión. Me ofrezco voluntario. Adelante, hermanos. Un buen regalo de la fortuna. Esto será de utilidad. Hermanos. ¡Vivo! El golpe que les ha asistado a los silencios los ha dejado un frío. Recibirán tres más antes de que acaben. Tu existencia sin valor. Recibirán tres más antes de que acaben. ¡Vuelve a la disformidad! Este clicks es el renderoso de refugiados. ¡Viva! Llamen tres más antes de que acaben. ¡Viva! 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 Uf! ¡Ese Daemon colosal persigue a nuestras puertas! ¿Qué estamos haciendo con estos obeliscos exactamente? El dispositivo Aurora abre una fisura al Inmaterium. Un portal. Estos obeliscos pequeños parecen ser las llaves de dicho portal. Damos las llaves para cerrar el portal. Exacto. Por esta puerta, hermanos. ¡Vamos! ¡Cúranme recargando! ¡Cúranme recargando! Granada temporal. Nuestra reacción nos da castigo. ¡Enebre! ¡Anden! ¡No es altismo! No les liben de su cólera. ¡No! ¡Un momento, hermanos! ¡Tengo que recargar! ¡No es altismo! ¡No! 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 ¡Lucha con fuerza, hermano! ¡Por favor! ¡Las afuera! ¡Es la escuadra de infarto del sargento licenciado! La verdad es cuerpo a muerto. No tiene mal. ¡Mircando municiones! Tengo una ruta. Marcándola. Este plan suyo podría funcionar, Gadriel. Una idea no vale nada sin aquellos que la pondrán en acción. Creo que tengo mal los oídos. Me ha parecido oír un comentario increíble. ¡Exterminador! ¡Granada perforante fuera! ¡Exterminador abatido! ¡Granada perforante va! ¡Listo para desplegar taco! ¡Ruto inferiores! ¡Dispérsense! ¡Y mi compañía! ¡Deberías, míos! ¡Miriendo, pergador! ¡Ganada perforante! ¡Ganada perforante! ¡Ganada perforante! ¡Ganada perforante! Tira, dalo. He caído. Vaya, hermano. Estás realmente recuperándome. Gracias, hermano. ¡Granada perforante va! ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzandos! 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 Infernal hecho añicos. Titus, Decimus se ha hecho con los controles del obelisco. Maldición. Parece una tortura, pero resiste. El Taemon está más debilitado. Meridian, ¿cómo está Decimus? Sufro una jaqueca mortal. Pero la mera visión de esa bestia cayendo es medicinal. Así es. Permiso para unirme a la vanguardia. Concedido. Gracias, hermanos. Que el emperador sea con usted. Meridian, fuera. Uno más. ¿Dónde están los traidores? Están por todas partes. Noble hermano, únase a nosotros. Podrá saciar su ira y contribuir a nuestra causa. Llévene a la matanza. Adelante. Este es el silencio antes de la tempestad. ¡Maldición! 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 El coche es dirigido en mi odio a sus espíritus. De andrógena es exterminador. ¡Ganárate el furgante! Otro autómata eliminado. ¡Apuntando una perforante! ¡Apuntando una perforante! ¡Una rueda! ¡Un momento, hermano! Así mejor. ¡Un momento, hermano! 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 ¡Esa iluminación les pilla! ¡El nombre del Perón te expulso! ¡Santa Terra! Es nuestra oportunidad. Este es mío, hermano. ¡Venga, hermano! ¡Santa Terra! ¡Santa Terra! ¡Santa Terra! ¡Santa Terra! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Lord Kalgar? ¡Era una trampa! Quizá. ¿Esto es cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos movernos rápido. ¿A dónde? Debemos encontrar a Kalgar. La voluntad de Sinche es inevitable. Incluso ahora caminamos por sendas, originadas antes de la existencia del primer mortal. ¡Vengan! ¡Vengan a mí, hermanos! Y cumplan con sus deberes finales. Lord Kalgar le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo, hermano Titus. ¡Robarde! ¡Deje de ocultarse tras espejismos! Carmen ¡Bienvenido, hermanos! ¿Dónde está Lord Galgar? El tema de Gili Barra ha acabado clasificando ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! ¡Este es mi dominio! Están aquí gracias a mi invitación Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse Los siguientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal ¡Miren! ¡Lord Galgar! ¡Libérele y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Libérele tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de cortar las puertas! ¿Cómo habrá el emperador cadáver que no lo han podido acompañar? ¡El híbrido cabrero! ¡Y le destreparé como a un rock! ¡Usando una perforante! ¡Hermanos! ¡Los patéticos compañeros ya no existen! ¡Miente! ¡No mueve con ellos hereje! ¡Y hace uso del engaño! ¡Uno! ¡No puedo hacer como a nuestro peor! ¡Ante el poder de la discuridad! ¡Mitus! ¡Que ha comido! ¡No puedo hacer ya no! 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 ¡Basta de los atas! ¡Basta de los atas! ¡Bebo una! ¡El cambio no se detectará por insectos como vosotros! ¡Un vaso a otros más urgentes en otro lugar! ¡Les dejaré buena compañía! ¡Estabilizando constantes! ¡Pero fue adelante! ¡Mi familia son aquí! ¡El volante! ¡No! 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 Usando una perforante El Lord Aemon Esos tecno sacerdotes Jugaron con un poder Que escapaba a sus conocimientos Creyeron que podrían usar A altura Para cerrar la piscina Pero sin saberlo Fueron los arquitectos De la destrucción de la humanidad Fueron vengan que no debieran Fueron no hacer su trabajo En la destrucción de la acción ¡Campando una perforante! ¡Cambiando cargador! ¡El Daemon de disponibilidad! ¡Va por los ojos! ¡El resto de ataques son en vano! ¡Recuperándome! ¡Apunten a los ojos! ¡Apunten a los ojos! ¡Todo lo demás es desperdiciar munición! ¡Apunten a las calles, ¡Cambiando en las caezas un orden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya nada perforante! ¡Suscríbete! Reabasteciéndome. ¡Caemon! He esperado mucho tiempo para volver a enfrentarme a Kalgar. Me desterro hará mi infamidad hace dos siglos para que me enfrentase a la ira de Sint. ¡Suscríbete! ¡Ya me la fuerza! ¡Curando que algún día exterminaría Kalgar! ¡Y así son patéticos! ¡Prepariques! ¡Aunque la verdadera delicia! ¡Asi no que haya sido el objetivo que lo haya entregado! ¡Vitus, su más preciado guerreiro! ¡Gracias! ¡El Daemon de disponibilidad! ¡Granada perforante fuera! ¡Gracias! 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 ¡El Lord Daemon! ¡Es vulnerable ahí! ¡Va por los ojos! ¡El resto de ataques son en vano! ¡Lanzando una perforante! ¡Ataquen a los otros, hermanos! ¡Es el único punto débil! ¡Os veo estrecho! ¡Estamos rodeados! ¡Maten a todos los que puedan! Son meras imitaciones. ¿Más trucos? ¡Protéjanse! Y Murá está debilitándose. Esa última pelea lo dejará en las últimas. ¡Permanezcan juntos! ¡Debemos escapar! ¡No! ¡Está cargando arma! ¡Miren! ¿Qué es eso? Podría ser una trampa. ¡No bajen la guardia! ¡No! ¡Lork Algar! ¡No! ¡No bajen la guardia! ¡No bajen la guardia! ¡No bajen la guardia! ¡LOR CALGAR! ¿Qué le dije en Talasar? ¡Dígalo! ¿Mi Lord? Dígalo, o muera como un impostor Las reglas jamás deberían aprisionar la inteligencia Titus, me alegro de verle El poder de su hechicero flaquea, es vulnerable Ya verán como su dominio se debilita con él Solo le queda un lugar donde esconderse Saquemos al hereje a la luz ¡Le veo! ¡Dentro del torrente! ¡Se prepara para otro ataque! Es el artefacto, debe de serlo Esa izquierda contiene poder prácticamente ilimitado Entonces hemos de apresurarnos, hermanos ¡Recargando armas! ¡Estúpidos marcianos! ¡Tuvieron la perfección a su alcance! ¡La mal no están con su ciega ignorancia! ¡Fluye por mí! ¡En horas reveladoras cada vez mayores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Liberme de este reino imperfecto! ¡Dátame del conocimiento divino! ¡Hermano, espere! ¡Vamos, druida, prensa asiento! ¡Liberme de este reino nuevo! ¡Viva! ¡Milo, Dios! ¡Milo, Dios! ¡Arrima! ¡Arriba! Todo su servicio Todo el sufrimiento de la humanidad Todo el emperador que no lo quieres Todo para nada Levántese, hijo de Gilliman Hermano, ha terminado Lo ha conseguido Hermano Levántese, Titus Su deber no ha terminado Por el emperador Por el emperador Teniente Demetrian Titus Sus acciones decisivas han salvado este sistema de la desgracia Por ello es con gran orgullo que me place conferirle un honor digno de sus hazañas La corona triunfal Que todos los guerreros del Adeptus Astartes vean el ideal de un auténtico hijo de Gilliman Por la gloria de Ultramar Por la gloria de Ultramar Por honor y honor Rompan filas Disculpe, hermano Lo pude traerle a casa antes Milord, yo Entré en cólera cuando me enteré de su detención Aún con sus arrogantes sospechas, la Inquisición no fue capaz de reconocer la verdad Que ningún mal superará jamás a un soldado Con su devoción Gracias, Milord Tiene una misión Le alejará de la segunda compañía a un tiempo Como ordene, señor del capítulo El hermano capellán le informará Fue él quien lo sugirió para el cometido Milord La espada de calce está lista para partir Gracias, capitán Mi nave le llevará a su destino Quiero disfrutar de su compañía Titus Ha sido un gran honor Lo mismo digo, mi capitán Ha llegado a mis oídos que se marcha No por mucho, espero Que el emperador le guíe Y a usted, señor Hermanos Me necesitan en otro lugar Le echaremos de menos, Milord No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos Ni nosotros Les debo mucho a los dos Han restaurado mi fe en la hermandad Aguardaremos su regreso Valor y honor Valor y honor Valor y honor Titus ¿Lord Calga le ha informado de su cometido? Bien Se lo explicaré todo de camino ¿Viene con nosotros? Así es Muy bien, Milord Lo ha hecho usted bien Se ha ganado la confianza de sus hermanos Y del señor del capítulo Pero que le quede claro La mácula de la sospecha jamás se disipa Estaré vigilándole Si flaquea en la senda Aunque sea por un instante No mostraré piedad alguna Leandros Milord Es la hora Milord Pasas upun Gracias por ver el video.